Miriam, ¿vienes para acá, por favor? Miriam, ¿arrancamos con vídeo? Miriam, ¿arrancamos con vídeo? ¿Sí? Venga, arrancamos entonces con el vídeo de presentación que ya ha traído. Miriam, ¿vienes para acá? Miriam, ¿vienes para acá? Miriam, ¿vienes para acá? Miriam, ¿vienes para acá? Con este tipo de agroturismo o ecoturismo que tenemos en la ganadería, yo soy Miriam, como ya me han presentado, tercera generación y os voy a contar un poco cómo empezó este proyecto. Nosotros nos encontramos, como decimos, a caballo entre agroturismo y ecoturismo, modalidades muy desconocidas en España, que aportan un beneficio económico tanto a ganaderos como a agricultores. Y lo que hacemos es involucrar a los visitantes que vienen a ver nuestra ganadería en las actividades que hacemos, creando una concienciación de cómo viven nuestros animales y cuál es nuestra actividad diaria. En realidad, mi familia es una familia ganadera, somos unas personas muy trabajadoras. En el año 1929 nace mi abuelo un 6 de marzo, queda huérfano a los 7 años de edad, su padre es fusilado en Paracuellos del Jarama en la Guerra Civil y desde muy pequeño se tiene que dedicar a la ganadería. Su familia tenía mansas, lecheras y también tenían un estanco. Las mujeres llevaban el estanco y la ganadería por aquel entonces lo llevaban los hombres. Así que desde muy pequeño él y sus hermanos tienen que dedicarse a llevar las mansas y las lecheras. Ya en 1965 terminan de comprar la ganadería de Alba Serrada, que es una ganadería que iba para el matadero directamente y la dedican a la lidia. En 1968, escogido por un toro, le pega nueve cornadas en el campo, le atraviesa el pulmón, el riñón y por una de las cornadas se le veía el corazón, según contaba Pedro Ledesma, el cirujano de aquí de Cáceres, así que le daban por muerto. Empieza a arruinarse y un amigo de la familia decide hablar con la Plaza de Toros de Madrid. Empezamos a lidiar nuestros toros que ya habíamos lidiado en plazas de tercera y segunda categoría y somos un caso de éxito. Nuestros toros son de los más bravos lidiados actualmente, reconocida como una de las mejores ganaderías de lidia de España. En 2008 su hijo, Victorino Martín García, que ha trabajado siempre codo con codo con su padre, decide emprender en recibir turistas en la ganadería. Tanto gente taurina como personas que no les interesa la tauromaquia, sino que quieren ver cómo vive el toro en el campo. Actualmente, un dato que acabamos de exponer y que es importante es que la media que recibimos de visitantes al año son 9.000. Este año de enero a abril vamos creciendo solo hasta finales de abril, tenemos 3.000 turistas visitando la ganadería. En el año del confinamiento, obviamente, hubo un bajón grande, recibimos 4.000 turistas, no recibimos más, la mitad más o menos. Y bueno, sí que hemos tenido que hacer una inversión muy grande en instalaciones para desarrollar nuestra actividad, una aventura entre victorinos, que es un día completo. Tenemos un museo, tenemos vino y aceite ecológicos certificados que han ganado varios premios, realizamos una cata especializada. Lo más importante es la visita al toro en el campo, que dura aproximadamente, lo normal es una hora, pero tras el confinamiento yo estoy dando más importancia a la visita a los toros y tengo visitas hasta de dos horas viendo únicamente toros que están en grandes extensiones de terreno, pues es una ganadería muy extensiva, con más de dos hectáreas y pico por animal. Y bueno, pues tenemos tres encastes diferentes en peligro de extinción, en pureza, la ganadería de Monteviejo, encaste de Gavillar, la ganadería de Urcola, encaste de Urcola y la ganadería de Victorino, que ya se puede decir que es encaste Victorino. Son encastes, es decir, razas en sí mismas, con una diferencia mayor entre un encaste y otro que entre una raza y otra, que se están perdiendo, porque ahora mismo hay un movimiento global, que es el animalismo, que es una moda que hay en la sociedad y va en contra de la ganadería de Lidia, se promueve la dieta vegetariana y la dieta vegana, pero en nuestra opinión no se conciencia realmente bien sobre los beneficios que tiene la carne en la salud. Yo he sido vegetariana, he sido vegetariana dos años y he tenido problemas de salud en cuanto a que no me tenía en pie, no podía, estuve haciendo la dieta vegetariana, sobre todo cuando estuve en Francia un año en España, otro año me fui a estudiar a Francia y cuando volví el médico me dice, ¿qué has hecho? ¿estás en una cetosis fuerte? No sé si es que has pasado una monunucleosis muy fuerte, pero realmente ¿qué estás haciendo? Dieta vegetariana, tomaba pescado, pero hacía una dieta vegetariana y a mí me fue muy mal. Nuestro plato estrella es la carne de toro, actualmente como mucha carne, siempre he ido a las corridas de toros porque siempre me ha llamado la atención, pero sí que hay un movimiento en la sociedad que es el animalismo, que promueve que si haces una dieta vegetariana o vegana, la piel va a estar más reluciente, las articulaciones se van a mover mejor, tu energía va a ser mejor y para mí no es una realidad, aunque respetamos y tenemos grupos de vegetarianos y veganos que vienen a visitarnos, tenemos alemanes, tenemos personas que vienen de Estados Unidos, ayer tuve gente de Miami, de Sudamérica, Reino Unido, Portugal, Francia y nuestra actividad está comprendida, como decíamos, en un agroturismo cuya labor es la concienciación de lo que hacemos criando el toro de Lidia. No es muy conocido el agroturismo aquí en España, pero hay matices, como explicaban algunos de los ponentes, que generan sinergias con el turismo rural, pero no es exactamente lo mismo, pues el agroturismo se puede participar o experimentar lo que es una actividad agrícola o ganadera. Pretendemos la educación ambiental en cuanto a la ganadería de Lidia, la concienciación ecológica y el objetivo no es otro que aumentar la comprensión de los visitantes en cuanto a lo que están experimentando en el área natural de nuestra ganadería de Lidia. Nuestro museo es un museo único en el mundo, tenemos el único toro al que se le ha perdonado la vida, se le ha disecado entero, después de muerto vivió 15 años, criando con las vacas como semental, murió a los 15 años y se le disecó entero, velador, único indultado en la plaza más importante del mundo, es el único museo del mundo con nueve cabezas de vuelta al ruedo en Madrid, somos la única ganadería con 16 toros de vuelta al ruedo en Madrid, y tenemos premios muy importantes que ha recibido la tauromaquia, los más importantes en representación de Victorino Martín como persona y también en representación de todos los ganaderos de Lidia, porque lo más ecológico que existe en España, lo que más conserva las dehesas, su biodiversidad y sus ecosistemas, no es otra cosa que el toro de Lidia. Y esto lo reconocen varios premios, otorgado por su majestad el rey, don Felipe VI, como por ejemplo el Premio Nacional de Tauromaquia, el primer premio de la cultura entregado a la Tauromaquia, o la medalla de oro de las bellas artes. Actualmente hay un claro posicionamiento a favor del desarrollo sostenible en la sociedad que nosotros creemos que es muy importante y no es otra cosa que poder hacer y satisfacer nuestras actividades y necesidades sin comprometer las necesidades y las actividades de las generaciones que vienen después. El agroturismo y el ecoturismo están de moda, no son muy conocidos aquí en España, pero se basan en la naturaleza y en la motivación esencial de observar, aprender y experimentar la diversidad cultural y biológica para proteger no otra cosa que la integridad de los ecosistemas y fomentar el bienestar de la comunidad local. Al final sí vamos totalmente en contra de los que crean el alimento, como son los agricultores y ganaderos, que ahora hay un movimiento en la sociedad, que todo va en contra de la agricultura y la ganadería en general, se ponen cada vez más trabas, se quiere tecnologicar todo, que nos movamos y sirvamos mediante robots, generar desempleo y robotizar todo, pues al final vamos en contra del sector primario de la sociedad española que no es otro que la agricultura y la ganadería. Bueno, esto ya lo he dicho, trabajamos arduamente en una ganadería para conservar el gran patrimonio que supone para España la dehesa, sus ecosistemas y su biodiversidad. Nuestra ganadería tiene toros de lidia que se crían en fincas muy extensivas, con más de dos hectáreas y pico por animal. Tenemos vacas de 23 años, de 22, de 18, sementales de 12, de 13, lo máximo que han vivido son 14 años de viejos, toros indultados a los que se les ha perdonado la vida, en total tenemos ya 19, y tres ganaderías, tres encastes, que son razas en sí mismas reconocidas, totalmente en pureza, que estamos recuperando por devolverle al campo lo que nos ha dado. La ganadería de Victorino está muy reconocida, pero Monteviejo y Urcola la empezamos en el año 1995 Monteviejo, 2005 Urcola, y no es otra cosa que devolver al campo y a la sociedad española lo que nos ha dado, que es un gran éxito con nuestra ganadería, criando razas en peligro de extinción, en castes. En el año 2010 decidimos embarcarnos en otro proyecto que también fue exitoso, para devolver a la tierra de Extremadura también parte de ese éxito que nos había dado, pues nos instalamos en estas tierras desde el año 65. Creamos un vino que tenía que ser como nuestros toros, único y exclusivo, encontramos una uva en la zona de Mata Negra, Badajoz, lindando con Andalucía, los Santos de Maimona, que nunca antes se había vinificado, y decidimos vinificarla por primera vez. Actualmente realizamos catas especializadas en la finca, nuestros viñedos son prefiloséricos, tienen más de 90 años de antigüedad, la media en España de los viñedos es de 50 años, y es un producto muy exitoso, he recibido varios premios nacionales, como CIMBE, Vin España, internacionales como Best Wine AdWords, o Virtus Lisboa, entre otros. También invertimos en aceite, que justo ahora me acaban de llamar, porque hemos tenido que hacer otro pedido de aceite, el año pasado se agotó toda la cosecha, tanto de vino como de aceite, solo con las visitas a la finca, que es donde más lo vendemos, y si el vino fue exitoso, el aceite aún más. El aceite, nuestra primera cosecha, es del año 2017, es también ecológico certificado, y tiene denominación de origen, ha recibido incluso más premios que el vino, cuatro premios el año pasado, en Israel, Terra Olivo, en Dubai, los Awards de Dubai, y el premio CIMBE, en el cual ha ganado también, ahora mismo, dos premios más este año. Nuestra comida campera no es otra cosa que lo que sabemos hacer, lo que llevamos haciendo toda la vida para nuestro personal, después de un duro día de trabajo, de primero unas alubias de la mejor calidad, con su tocino ibérico y su chorizo, el más fresco de la mejor carnicería, invertimos en calidad, creemos que es lo más importante para nosotros, nuestro plato estrella es la carne de toro de Lidia, y el rabo de toro, y de postre, mi postre favorito, un culán de chocolate, con el helado favorito de mi abuelo, turrón de almendra. Tenemos controles mensuales de seguridad alimentaria, control de plagas, y una limpieza exhaustiva y ardua, de todas nuestras instalaciones. Y bueno, pues siempre que he expuesto, me han dicho que querían que hablara sobre el tema de redes, porque hemos tenido mucho éxito, y se puede contrastar en los seguidores que tenemos en todas nuestras redes, tenemos ya más de 500.000 seguidores entre unas redes y otras, pues lo único que hacemos es esforzarnos y superármonos como podemos, y no generamos contenidos virales, ni tenemos grandes ideas, pero sí generamos contenido de valor. Es decir, fotos y vídeos de cómo viven nuestros animales en el campo, que es muy desconocido por muchos, y cada vez tenemos más seguidores. La gente que viene a la finca, todos conocen nuestros, o la mayoría, los famosos vídeos del confinamiento, que hicimos mi padre y yo, también mi hermana y mi sobrina. Nos reinventamos en Instagram, subiendo fotos a diario de cómo vive nuestro animal, fotos que nadie antes había subido de nuestras instalaciones, o de cómo, enfocando las fotos del toro de otra manera, no sólo al toro como animal antes de ir a la plaza, sino de cómo vive actualmente en una ganadería muy extensiva, en una gran dehesa, que se conserva gracias a su cuidado. Community Manager, ¿quién es el mejor Community Manager? Pues no es otro que el que genera contenidos diferentes, así que mi hermana y yo nos dividimos las redes, y como yo he trabajado mucho tiempo en comunicación de moda, yo llevo la parte interna, lo que son los seguidores, la publicidad. Recientemente hemos abierto un TikTok, hace nada, hace un mes, y ya tenemos 35.000 me gusta, y 10.000 seguidores. Invertimos a darnos a conocer, en publicidad, ponemos lonas, colaboramos con Extremadura, ponemos lonas en la feria ecuestre, en las ferias, en la feria del toro de Coria, en donde nos llaman, intentamos colaborar, publicaciones de ocio, de la zona de Cáceres y de Plasencia, participamos en ferias, hoy mismo tenía que ir para Madrid a una feria, y después de terminar, a las dos o así, saldré para Coria, y de allí me voy a una feria, en el hipódromo de la Zarzuela, la feria del campo, donde participarán, pues agricultores y ganaderos, muchos de Madrid, y también de otras partes de España, y bueno, nuestro secreto es que acudimos allí, donde nos llaman, siempre que podemos, y hacemos lo imposible por estar, si no es mi padre es mi hermana, y si no es mi hermana, soy yo. Bueno, muchísimas gracias, por toda vuestra atención, esta es, mi tarjeta, si queréis que os la dé física, me he traído varias, para quien necesite, y quiera contarte conmigo, para cualquier cosa, ahí están también nuestras redes, donde podéis ver nuestro trabajo en el campo, pues nosotros no somos más, que aunque tengamos mucho éxito, somos una familia muy trabajadora, que se despierta a las 6 de la mañana, y se acuesta a las 11 de la noche, y bueno, me faltó una diapositiva, pero ya está. Muchas gracias. Gracias Miriam. Nada, un placer. Luego ya en el debate, seguramente alguien te hará alguna cuestión. Fenomenal. Bien, continuamos.